A través de una ventana de 70 centímetros El día soleado está, ha dejado de llover Ya no quedan más motivos, ve y deja el sol pasar Nostalgia es lo que queda al fin, aquí en mi habitación Al final pude escapar Te prometo que yo nunca te olvidaré Una realidad que enciende mi corazón Pensando siempre en ti, creí que estarías aquí Un recuerdo que por siempre voy a guardar